Estamos a 78 kilómetros de Lima, en Chancay, en una ciudad de 60.000 habitantes, donde se está haciendo un puerto de última tecnología, de alta eficiencia. Con este puerto se abre la oportunidad de ir a un mercado inmenso, que es el mercado asiático. Ese es el gran boom que considero yo para la economía peruana principalmente, y también el mercado brasilero. Brasil, actualmente su promedio de travesía para llegar al Asia son más de 45 días. Brasil es la despensa de soya del mundo.